Hola, buenas noches. Hace ya cuatro años, aparecí una noche en sus casas para presentarles mi espectáculo de entonces vaya par de gemelas. Yo estaba inquieta, nerviosa. Era la primera vez que Televisión Española grababa desde un teatro una revista, tal y como se hacía a diario para el público, y esa revista era la mía. Iban a verme muchos millones de personas a la vez. ¿Les gustaría? ¿Les divertiría? ¿O dirían qué lata? Tengo que confesarles que todos, todos ustedes fueron maravillosos conmigo. Me llenaron de elogios, me felicitaron, me dieron tantas pruebas de entusiasmo y de cariño que me hicieron muy feliz. Desde entonces me han pasado muchas cosas, y gracias a Dios casi todas estupendas, pero la mejor de todas es que ustedes, ustedes me han demostrado con sus aplausos que me quieren y que no me olvidan. A mí me gustaría ir a todos los rincones de España con mi espectáculo, pero como esto no es posible, prefiero hacerlo hoy y en una misma noche estar de nuevo con todos ustedes. Y esto puedo hacerlo gracias a Dios a Televisión Española. Lo que ocurre es que hace cuatro años yo estaba muy nerviosa por si mi revista no les gustaba. Hoy después de aquel éxito, la verdad, estoy mucho más asustada que nunca. ¿Les gustará? Espero que sí. Tengo a mi lado al mismo equipo que la otra vez y a los mismos compañeros en el escenario, y esto es una garantía. Yo voy a poner todo mi entusiasmo y me conformaría con que ustedes, con que ustedes pasaran junto a nosotros un rato muy agradable. Buenas noches. Y gracias, de verdad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Bailando, bailando! Con la señal se alza el telón Es el momento del ballet Aplaudirá cuando bailo Si me obedecen los pies Me inclinaré con emoción Cuando se escuche la ovación Siempre callando Siempre bailando Siempre soñando ¿Quién va? Bailar Saltar Sentir Tantar Pecha Pecha Bailando 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 ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! Y es mi deseo aportarla a nuestro matrimonio. Aprovechando mi viaje a Madrid, para dar posesión del cargo de director de éxtasis en España al señor Cortea, dedicaré todo mi empeño en localizar a esa hija que tanto añoro. Y entonces nos casaremos, mi amor. ¡Ay, madre, pero después de tantísimos años, piensas! Tengo lo corazonado de conseguirlo. Dame esa oportunidad, jacito. Bueno. Y si el corazón me engaña, desistiré. Y a mi regreso nos casaremos, cilito. De verdad. ¿Te has olvidado cómo nos conocimos? ¡Eso nunca! En la conmemoración del Día Soldado Desconocido, como una ráfaga de Rocío Bienhechor, entraste a mi floristería a encargarme tres docenas de rosas blancas. Gentileza de una inmigrante a la nación, donde felizmente me abrí camino. Al día siguiente me enviaste un ramo de rosas tan bonito como este, citándome en el café de la esperanza. ¡Jamás lo olvidaré, Patiente! El vuelo de Iberia número 421, París-Madrid, por favor, el barco por los pesados. Ese es el mío. Toma, cariño, mira, esta rosa me servirá para recordarte. Escúchame, nena, escúchame. Si no encuentras a la niña, vuélvete y a casarla. Tranquilo, que nos queda cuerda para rato. Te quiero, cariño. Te adoro, mi amor. ¿Por qué demonios sacaría la lengua a paseo con lo de la repajolera niña? No quiero, cariño, más de la repajolera niña, o menos la repajolera niña. Si no encuentras a la puesta. ¿Cómo se puede, cariño, más de la repajolera niña? No quiero, cariño, menos la repajolera niña. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción Todo el tiempo se ha parado en el reloj del corazón Porque tanto debo en el alma llevo a mi público de ayer Por estar aquí de nuevo maravilloso fue volver Ya reconozco al caballero que mata flores y no sé quién es Y al estudiante y charachero que es un locuario en busca de su iner Al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel Y a los novios que al final están y que no aplauden y yo sé por qué Agradecida y emocionada solamente puedo decir gracias por venir Llego nuevamente a seguir mi historia En mi mundo está detrás del telón Y las rayas de mi mano son el compás de una canción Al estar conmigo todos sois testigos mi emoción es de vencer Encontrando a mis amigos maravilloso fue volver Ya reconozco al caballero que mata flores y no sé quién es Y al estudiante y al estudiante y charachero que es un locuario en busca de su iner Al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel Y a los novios que al final están y que no aplauden y yo sé por qué A gratuidad y emocionada solamente puedo decir gracias por venir La luz se siente, sonó lo que está, todo es igual que ha sido ayer Todo es hermoso, todo es alegre, maravilloso fue volver Agradecida y emocionada solamente puedo decir gracias por venir ¡Gracias! 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 Suspende el viaje Raquel! Telefonea diciendo que estás enferma o cambio el servicio con una compañera Tengo un problema vital, querida. A mi vuelta de Portugal me he encontrado con el nombramiento definitivo de director delegado a la península de Éxtasis, uno de los laboratorios europeos más importantes en cosmética, como tú no ignoras, y el anuncio de la llegada de un alto ejecutivo de la dirección de París para darme posesión del cargo. Bueno, ya tendremos tiempo de festejarlo, chévere. No se trata de eso, querida, sino que la empresa exige que sus delegados sean casados. Pensando que cuando llegase el nombramiento definitivo ya se habría resuelto el dichoso pleito de divorcio con tu marido. Hice constar en la solicitud que era casado. Y como tenía que poner el domicilio conyugal, pues puse el de este piso. ¿Y días? ¿No pensas aposentarme al monsieur de Éxtasis? ¿Cómo tú le hiciste mi esposa, chévere? Por cuatro días a lo sumo, mi vida. ¿No? 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 Me juego mi porvenir, Raquel, nuestro futuro. A excepción del francés, no se enterará nadie. Al igual que nadie sabe que estamos en relaciones y dispuestos a casarnos, ¿eh? Claro, porque no te dejo pisar esta casa. Pero que tú vivas en ella y además pase por tu mujer es muy distinto, chévere. Ya, chévere, muy distinto. ¿Qué barbaridad? Vengo muerta, hija mía, muerta, muerta. Voy con la cabeza, en fin de verlo. May, may, may. Ay, ¿cómo vengo, prima? Vengo muerta, hija mía, muerta vengo. Qué escándalo, cómo está la cesta de la compra, hija mía, de verdad, ¿eh? Vengo aburrida, hija mía, aburrida vengo. Qué barbaridad, cómo ha subido todo, hija. Cómo han subido los higos, prima. Una cosa tan tonta, fíjate lo que es un higo, hija mía. Bueno, pues están los higos por las nubes. Como cuando tú viajas igual, hija mía. Oye, das dos billetes de 5.000 pesetas y por devolverte algo, te largan 10 pesetas, así con el precio, como diciendo anda y que te den dos duros y la vuelta en séptimos, hija mía. Qué pena, cómo está todo, ¿verdad? Yo no lo veo esto. A mí no me gusta alargar, pero... No levantamos cabeza, hija mía, no levantamos cabeza. Dos pesetas ha subido la barra otra vez, hija mía. Y un real los pepinos, a ver quién es la guapa que hace una ensalada. Ay, pues después te escucha, que hay que hablar contigo una cosa muy simple. Sí, ya es de lo que me vas a decir, lo de siempre, que podía traer todo esto en dos o tres viajes en vez de en uno. Pues no, pero como con uno gano más tiempo y además de dinero, necesito ganar tiempo para ganar más dinero, chica. Pues ahorrando tiempo, puedes ahorro de tiempo en ganar más dinero, está claro, ¿verdad, hija mía? Sí, clarísimo, pero es que a mí no me gusta hablar, te cuento lo preciso, luego no tengo más remedios. No, es verdad que a mí no me gusta hablar, oye, que hay quien se enreda y no para, de verdad, ¿eh? Uy, me he encontrado yo una tía paliza en el mercado, qué pesada, tía, oye, qué paliza me ha dado, hija mía. Que no se entendía con el marido, que el niño estaba, no había probado, que cómo había subido las chiriboyas, que no sabía dónde iba a ir a veranear, bueno, yo que eso es lo que me ha contado, que ha tenido suerte, que ha dado conmigo que no me gusta hablar, que sí, ya no. Mira, si no nos dan las uvas a las dos allí, chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch El pegabueno, ¿qué pasa? ¡Hija mía, un hombre! ¿Puede qué? ¡Qué alegría para nuestros cuerpos! ¡Hija, por Dios, ya era hora! ¿El pegabueno está asustado? Todo lo contrario, pero como cuando me vine a vivir contigo, nos juramentamos a quienes de visito, no iba a entrar ninguno. Pues, chica, al verle me ha dado así como una especie de periflusa, así por aquí. ¡Hija, por Dios, qué alegría para el cuerpo humano! Sí, parece otra la casa, ¿verdad? ¡Anda! ¿Y tú querías poner un jarrón ahí, boba? Adorna mucho más esto, chica. Hoy le hago yo un pañete a mano ahora de perleros y otra vez. Tomá, es tu marido, ya ha metido la pata, perdona, hermosa. Encantada de conocerle, señor. Yo soy soltera, ¿sabes? Muy bien. Aunque no por mi gusto, claro. A mí me gustaría ya darle un poquillo al Kiki, pero no hay manera, hijo. Bueno, digo yo que con el tiempo hay una caña, ¿verdad? Tengo un jardín en mi casa que es la mar de Rebonito. No tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Todas las bataleas, todo el amor del hombre muerto, todos los rábanos, todas las cebolletas. ¡Qué pena, hijo mío! Tengo el huerto para tirarlo, hijo. Cómo se estropea todo, ¿verdad? ¡Qué pena! Tenía ahí una amapola, hijo mío. ¡Qué amapola! Se me ha arrecado la amapola también. Y una hortensia que tenía el lao, se ha musteado, claro. ¿Ha visto la amapola así, hija? ¿Pero te quieres callar, por favor, que ya está bien. Pero, chicas, si no me dejan hablar, hija mía, por Dios. ¡Oy, qué loba! ¡Oy, qué loba! ¡Oy, qué loba! Lo que hace la envidia, hija mía, la envidia. ¡Oy, la envidia! ¡Pata negra! ¿Pues qué vas a meter la pata? ¡La negra! ¡Las gas! ¿Por qué? Porque no es mi marido. ¿Qué dice? Que no, es mi novio. ¡Madre del amor hermoso, su vida a la ermita verde, hija mía! ¡Pero tú es que no paras, cacho perro! Oye, no has rotado uno y ya tiene al otro preparado del suplente. Perdona que te lo diga, hermosa, pero eso es acaparar y ayudar muy poquito a tantas necesitadas de nuestra misma especie, hija mía. ¿Pero por qué? Porque si con aquel suplente tienes otro cipinzape, otra bola menos balbón, hermosa. ¡Ay, qué cono! ¡Madre, qué aroma! ¡Ay, no le hagas caso, chiqui! ¡Ay, se llama chiqui! ¡Qué moderno el tío, mira! ¡Ay, tú, don chiqui! ¡Ay, escucha! ¡Ay, qué susto malado! ¡Ay, que yo lo tengo! ¿Qué tienes, hija? ¡Escucha! ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Vamos, sis, puedes verte muy bien para lo tuyo! ¿Cómo? ¡Un momento! ¿Para qué puedo servir yo aquí a don chiqui? ¡Seriedad, Raquel! Que resultaría peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué te ha enfermo, don chiqui? ¿En qué cabeza cabe que pueda presentar a esto como migre? Oiga, esto es una señorita, ¿eh? Inquilina, consorte con Raquel de este pisito. Amigas, paisanas, sí, sí, paisanas, no paga usted esa cara. ¿Qué? ¿No le has dicho de dónde somos? Naturalmon. Naturalmon. Chica, ¿ahora somos de Naturalmon? Pues no sabía yo que nuestro pueblo se llamaba ahora Naturalmon. ¡Ay, pero abuelo de mujer, si te sufrá sabe que yo nací en Cagrión! Cagrión, tú le has hecho una cagriónera. ¡Ay, qué láctima! Dí de Cagrión, a mí no me gusta hablar, pero se lo voy a contar. Dí de Cagrión, porque de pequeñita se fue con sus padres a Argelia, ¿sabes? Y entre el francés que aprendió y el español que olvidó, cuando habla no hay que la entiendan. Pero a usted le da lo mismo, ¿verdad? Usted traca-traca y tira. Y para eso tampoco hace falta hablar mucho. Vamos, digo yo, hija mía, porque yo llevo una vida. ¡Qué pena de vida! ¡Qué pena! ¡Qué cuerpo más desaprovechado! Bueno, algo caerá, digo yo, ¿no? Bueno, es una buena chica, ¿sabes? ¿Qué tanto que te digo? Hombre, vive conmigo desde que te fuiste a Portugal. ¡Ay, que voy a comprar toallas! Muy buenas toallas, me han dicho que de Portugal. Me han dicho que unas toallas son de ruedas. Pues es la mejor ocasión para sacarte del apuro, Chigui. Y dale molino, pero ¿de qué apuro tengo que sacarle aquí a don Chigui? Pero si está impresentable, mujer. Hijo, pues yo no la veo tan mal, hombre. ¿Ah, yo? Huele hasta besugo. Oiga, guaperas, que encanta besugo. Ese sabor se lo tengo un par de ellos recién comprados, ¿eh? Con la misma razón podía yo decir que usted atufa cerdo, con perdón. Porque en la otra tengo kilo y cuarto de magro de cochero. Que de Lidora no le deja jamás abandonar por el desodorante. Mira, fragor salvaje. Pues es la única solución. ¿Y que no hay más? Mira, una cosa. Ven, tiendola bien. Ya empezamos. Tendrás algo que decir de mi vestuario. Antigua. Si voy a la última, hijabía. ¿Qué? He cogido un calcetín, le he quitado los dedos y digo, ¡ah, te voy a hacer yo menos que los demás! ¡Hala! ¡Hala, hijabía! Bueno, y enseñándolas buenas modales. Eso ya va a ser más difícil, prima. Sí, pero bueno, mira, quédate a hacer estupendamente tanto el francés. Ay, madre, ¿de qué francés? ¿También hay un francés en casa? ¡Tranquila, que vas a convertirte en la mujer de César! ¡Calla, por Dios! ¿Cómo voy a casarme yo con él si es tu novia desvergonzada? ¡Eso no tiene nada que ver! ¡Anda, el guapera! ¡Eso no tiene nada que ver! ¡En absoluto! ¡Anda, guarro, sucio, barrano, cochino! ¡Anda, bravo! ¡Chica, todos revueltos ahí los unos con los otros, eh! ¡Anda hemos llegado, ¿verdad? ¡Anda hemos llegado! Hay que ponerse al día, que te comen por patar estas lobas, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Pero si no es lo que piensas, cariño. ¡Uy, cariño! ¿Qué me irás a pedir? Digo, una cosa. A César le han ofrecido un puesto muy importante. ¡Pues, chica, que trabaje, que ya tiene años, ¿no? ¡Pues, caña, que necesito estar casada! ¡Mujer, ¿por qué se case? Pues, por eso te pedimos, figuré ser su mujer ante el francés. Y un cirio capuchino petit guapa. ¿Por qué? ¿Por qué no figuras tú? ¿Ya? Que al final eres quien se va a comer la rosa, hermosa. Oye, siempre tengo que ser yo la tonta a la película, jolín. No me da la gana, me he enfadado, ya está. ¡Ay, ya se me ha pasado! Bueno, mujer, ¿verdad mis viajes? Pues, hija, ¿no viajes? El plato del divorcio. ¿Y por qué no te divorcias ya de una vez? ¡Ah, no piensas que si mi marido se entera vez qué hago! Pero, por eso, ¿por qué no piensas tú si se entera a mí, Justino? ¡Ja, ja! Encima tiene novio. Oiga, encima no, en Suiza. Trabajando el pobre mío en una relojería. Y los dos estamos luchando para casarnos y organizar en Carrion de los Condes un movimiento cultural que tenemos proyectado. ¿Movimiento cultural, usted? Uy, tenemos pensado montar una discoteca de esas donde la juventud pueda deslocarse a gusto y talentita en lugar de irse a la era, hijo mío. Que allí con el relente de la noche se cogen unas bronquitis, madre mía. ¿Te acuerdas, hermosa? No salíamos de una y ya estábamos en otra, ¿eh? Es la que más iba a la era, esta. Mujer, yo te acompañaba para llevarte la Rebeca y el termo, hijabía. Bueno, sí, Justino, no se va a enterar. ¿Tú crees? Que no, son solamente cuatro, cinco días máximo. Tanto creí que era cosa de minutos, ahí no podemos nada. Ay, no puedo volver, nada. Me es imposible por mi trabajo, ya lo sabes tú. Caramba, ¿te han ocupado hasta? Juzgo usted mismo, don Chiquí. A ver. Por la noche cuido, niño. De nueve a once de la mañana coso botones en una sastrería. De once a una saco a pasear al parque a cuatro perritos para que tomen el aire. De una a dos sustituyo una amiga en un ambulatorio de la Seguridad Social mientras ella va a dar de comer a sus hijos. A las dos vengo y me tomo una albóndiga. De tres a cinco, limpio, oficina de seguros. De cinco a nueve, atiendo el estanco de una señora viuda mientras ella se va a jugar al bingo. A las nueve vengo, me tomo un guisante y ala, otra vez a cuidar niño por la noche. Y así todos los días, menos una a final de mes, que aprovecho para ir de compras y acercarme a la oficina de desempleo a cobrar el paro, como lo veo. Además, cobra el paro. Ay, sí, que está todo muy mal, hay que organizárselo. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuánto saca por todo eso? Pues mire, dos mil pesetas por los críos, cuatrocientas por los botones, mil por los perrillos. Vale, vale, vale. Oye, hijo, menos mal, me estaba ahogando. Digo, como no me pare, verás. ¿Y si yo le ofrezco cien mil pesetas por cada día que pase como mi mujer ante el francés? ¿Pero qué dice? ¿Veinte verduros diarios? Exacto. Chica, por ese dineral hago yo hasta de su madre, si lo prefiera, vive de igual, yo no tengo manía. Hijo, ¿cómo has crecido? Hijo de mis entrañas, soy mamá. Mamá, mamá. ¿Qué tal está? Qué alegría, veinte mil pavos. Me compré la mantelería, la mantelería lo primero. ¿Salva de mi amor? Merci, Francis, te traeré un souvenir de Amsterdam. Ay, no te olvides de traerme el juvenil ese. ¿Un juvenil ha dicho? Chica que se da lo del juvenil, ¿sabes? Alguna guarrería, seguro. No, 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 ¿por qué? Juvenil y del extranjero, guarrería, seguro. Oye, te marchas y me dejaba que ir sola con el camuñá. Quieta y ven aquí, anda, ven aquí, así. Mande. Olvídate del mande y chuteame, ¿eh? Sí, señor. Sí, querido. Sí, querido. Hay que aparentar que somos un matrimonio feliz. Me estén inquietos, ¿eh? Me estén inquietos con las manos que tengo una edad muy peligrosa, ¿eh? Tengo una edad mala, hija mía, queda más tonta, ¿verdad? Ay, calla, calla yo. Me tiene aburrida la edad, ¿eh? Y luego el tiempo, que no acompaña tampoco. De repente frío, de repente calor, así están los puestos, claro. Ay, qué mala, por Dios. Qué calores. Y tienes que tratarme con cariño. Uy, hasta cierto, linde, que yo no hago de menos a mi justino por nadie. Por eso no temas. ¿Tienes familia? No, señor, soy huérfana integral. Mi madre murió al nacer yo y, para mayor desgracia, por la misma fecha, se recibió en la noticia de la muerte de mi padre, que era alpinista. Murió escalando. ¿Qué va? De un picazo. ¿Cómo de un picazo? Se le cayó al picazo al compañero, le estaba debajo y salga y se quedó el hombre. Se le quedó así como una peineta, me han dicho que era un cuadro, un cuadro. Pues vaya drama, ¿no? Un ramón, diría yo. Bueno, ¿y qué hiciste? Nada, a crecer. No tenía otra cosa que hacer y dije, pues nada, a crecer. Y poquito a poquito, tacita, tacita. Aquí está una tan contenta, ¿verdad? Bueno, así evitaremos jadeos, ¿eh? Eso sí. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A cambiarte? ¿A mí por quién? De aspecto. Ay, qué susto, creí que me iba a cambiar por un juez de leche, por Dios. ¿Tendrá algo que decir de mi aspecto? Ya aguanto de modelo, cuando tengo tiempo, mira. Modelo mañanero. ¿Qué tal ha estado? Estupenda, maravillosa. Qué alegría, menos mal que sirvo para algo, hijo. Bueno, pues nada, entonces a ver si... Qué viaje me ha tirado el pindillo, ¿eh? Me ha pegado una parada al bingo. Lo siento muchísimo, ha sido sin querer. Ah, no se preocupe, tengo aquí otro. Bueno, pues nada, a ver si consigo hacer de ti una mujer digna de un director delegado de éxtasis. Ay, no se preocupe, que me voy a poner como un cuadro, déjelo de mi mano. Se va a quedar el francés impresionado. Pero usted tampoco presuma, hijo mío, que en la vida no hay que ponerse moños por nada. Hágame caso, que por muy bien rematado que esté, que hay que reconocer que estás de muy bien rematado. Una tampoco es ninguna tontería, las cosas como... Oiga, ¿usted enciende algo de electricidad? Un poco. ¿Usted cree que esto es corriente? ¿Usted cree que esto es corriente? Mucho. La ruleta es muy coqueta y no admite mujer de rivaval. La ficha llevará un huracán Es toda mi ilusión ganar Jamás acertaré, pues no saldrá El número que yo soñé El juego es un albur que yo corrí Si todo lo aposté, perdí La voz del judío, él no va más Mi número tal vez no está Lo curré del jugar para mí Suerte de contemplar La voz va a saltar Y saber El color que puede al fin salir La puesta doblaré Con emoción Me traigo lo mismo que un imán Y no me hace más La voz va a saltar Se jugará la piel O tal vez más Es la terminación final Igual que en el amor El juego es cuestión de suerte Encontrar color con que acertar Jugar es el mismo No hay otro igual Me juego el corazón Si suena nada más Final No hay otro igual 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 para que me vea el trate, ¿eh?, ¿eh?, estupenda, maravillosa, sensacional. Ay, por fuera, que por dentro tengo un come-come, ¿qué pa' qué? ¿Vas a dar el golpe? Ay, a qué peligro tienen estos tacones, yo no sé andar, ¿eh? Y el detalle de la cintita, bonísimo. Uy, la cintita, me he pegado un golpazo ahí contra una puerta que no te quiero ni contar, hijo mío. Me ha salido un chichón, me he puesto una moneda de cinco duro para ver si me baja y como no tenía con qué sujetármela, pues mira, lo que me ha sobrado del vestido, me he hecho un adorno que me ha quedado muy divertido, ¿verdad? Tranquila, y levanta el ánimo, que estás guapísima. Todo, todo nos va a salir bordado, ya verás eso. Ya veremos. Mira, marcho al despacho, recibo al francés y lo invito a cenar con nosotros para que te conozca, ¿eh? Vale, vale, le hago potaje. Lo que quieras, querida. Mira, ese champaén lo metes en el congelador. De acuerdo. Y el burdeo lo dejas al aire de su tiempo. Oye, ¿y cómo sería el tiempo que hacen burdeos, hijo? Chao, querida. Chao, querido. Madre lo que me duele el tichón, oye, qué golpazo más tonto me he dado, de verdad, ¿eh? Me pago. ¡Hala! Meteré el champán en la fresquera y te le ponearé preguntando el tiempo que hacen burdeos. ¡Va, va! Anda, que está una para correr los cien metros lisos, ¿sabía? ¡Qué barbaridad! ¡Qué prisa! Yo no sé dónde va toda la gente con tanta prisa, hija mía. ¡Pase, pase, quince! ¡Salvicias, salvicias! ¡Enhorabuena, señora! ¡Enhorabuena! ¡Venga, tenemos de todo, eh! ¡No se moleste que tenemos! ¡Pase, señora! Decimos ayer de no preocuparte de una servidora, te presentes precisamente hoy a conocer mi vida y milagros, tratando de sacarte de entrada cuarenta de unos. No, no, hija, no se trata de eso. No, hombre, no, a ver si no, acabas de preguntarme si vivo aquí. Sí. Yo creo que ya estoy lo suficientemente gansa como para vivir donde me dé la gana, ¿o no? No. ¿Ah? Digo, sí, bueno, verás, hija, yo, yo he venido. Sin tener que venir. Tú eres quien menos derecho tiene sobre una servidora. No quiere hablar del pasado, ni del presente, ni del presente. ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras más? No, qué va, me encuentro felicísima. Entre el padre que tengo y el padrastro que me ha salido en el pie, es una gozada, hijo mío, pero una gozada. ¿Qué será otra cosa, hija? Los padrastros solo salen en las uñas de los dedos de la mano. Pues a mí me han salido en las uñas de los dedos de los piernas. Todo al revés, como siempre. Las que nacen como yo, los normales, que no conozcan a su padre. Pues yo no. Yo a quien no conozco es a mi madre. ¿Tú crees que es normal? Mira, ya estamos, ya estamos pinchando por culpa de ella. Por culpa tuya, no querés te casar con ella, seguro. Oye, con lo que hice contigo, no podrás quejarte. Ay, qué risa, ¿y qué has hecho conmigo? No, te encontré en la puerta de mi casa con un cartel que decía, se llama Francisca. En vez de dejarte en los vídeos, te llevé a Carrion de los Condes. Al convento en las Clarisas, donde estaba tu hermana de suroecónoma, para que me mantuviera y verte libre de mí. ¿Eso no lo has hecho? Pero, ¿no dirás que no iba a verte de vez en vez? Calla, cuando te salían mal las cosas a sacarle dinero a la tía, como tú siempre has vivido de las mujeres. Oye, por cierto, y ahora que estás tan deteriorado, qué lástima, padre, por Dios. Cómo se estropea todo, ¿verdad? Qué pena, ¿hoy? Cómo se te ha caído la oreja, fíjate. Pero, ¿de qué vives ahora? Ya lo ves, hija, del aire. Anda, mira qué bien, ¿y eso engorda? En el momento no sirve ni para quitar las telagañas del estómago, pero con el tiempo, pues quién sabe. Hala, todos lo dejamos al tiempo, así está el tiempo, que está más loco ya que nosotros. ¿Quieres tomar algo? Te invito un vasito de agua. Oye, que animal, vieja, en estos botes hay aire puro, eso como Sierra Guadarrama, Candanchú, Sierra Morena. No, no, Sierra Morena, contramatista, eso es un timo, un robo, eso es lo que... Mira lo que hago, padre, solita, ¿eh? Mira, padre. Eso es un robo. Puede que sea un robo, pero practicado con elegancia. Aquí no coloca ni un bote, te largas y llamo ahora mismo al 091. No hay que denunciarme a mí, ¿por qué? Por estafa y por tráfico ilegal, de aires, de distintas autonovías. ¡Francista, que soy tu padre! Pues mira qué risa, para lo que me ha servido, y ya te estás largando de esa casa, porque no pienso atender a un padre que nunca quiso decirme quién fue mi madre. Sí, no lo sé, hija. Palabra que no lo sé, como en aquella época yo no hacía más que ir de oca a oca, y hubo varias que me achacaban la paternidad. ¿Cómo pude saber quién? Pero, padre, que las damas, de verdad, que las damas, porque yo cuanto más miro menos veo. ¡Qué lástima, por Dios! Pues mira, hija, a veces hay sorpresas, ¿sabes? Oye, te largas o ya ahora mismo al 091. Perdón, que cabeza la mía se me había olvidado. Ay, cariño, 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 cariño. Iba a llamarte al despacho, no te lo vas a creer, por Dios. ¡Qué sorpresa te vale! Es que ni te lo esperas. ¡Ha llegado el francés! ¡Hombre! ¡Hala, al mogollón, hala! ¡Lómate de vos, messie! ¡Messie! ¡Messie! ¡Miterran, miterran, miterran! ¡Miterran! ¿En París, en de él? ¡No, tocayos! ¡Ayer en París, así de miterran, ese joven bueno! Oye, ¿qué le voy a hacer, t'excelón? ¿Eh? ¿Le voy a hacer, t'excelón, así? Sí, ¿qué le pasa en la boca? ¿Qué le pasa? ¿Es que vos de mí le voy a hacer? ¡Ah, la vaguada! ¡Pregunta por la vaguada, la vaguada! ¡Pá de tú, la vaguada, miterran! ¡Pá de tú, vos de mí, Paco Frío! ¡Pésalo, cariño! ¡Háblale español! ¡Lo domino mejor que el francés! ¡Es un francés muy raro este! ¡Estupén! Me alegra que haya venido a casa directamente en lugar de ir al despacho porque, personalmente, las cosas se empanillan, me gusta mucho más. ¿Verdad, querida? Sí, cariño. ¡Familia, sí, señor! ¡Pos ha de saber que hago no jodas! Y digo yo, ¿por qué no brindamos con champán? Pues la feliz llegada del señor. ¡Sí! ¿Me van a dar champán? ¡Racés, por supuesto, tal señor! Si lo acompaña con algo sólido mejor, ¿sabe? ¿No ha comido en el avión? No, no, había huelga de cocineros ahí arriba. Tranquilo, tranquilo, que aquí hay de todo. ¡Ah! ¿También tenemos burdeos? ¡Qué perra con los burdeos! ¿Burdeos? O sea, yo es donde me voy yo, pero que ya. Ya, padre, que te conozco, tú te quedas. Pero, hija, pero si hace un minuto me echabas de aquí. Hace un minuto estábamos solos. Se trata de mi futuro y tu deber como padre es ayudarme sin decir que eres mi padre. Bueno... Soy la esposa de César. ¡Ah! Pero no su mujer, ¿comprende? Ya, claro, comprendo. ¡Pero, pero dónde me he metido yo! Padre, lo que tienes que hacer es muy fácil. Pasar por un francés importante que está a punto de llegar. Te va a venir un francés y yo tengo que... Yo me largo, hija. ¡Calla, que no vendrás! Mira, ahora voy al despacho. Telefoné a París diciendo que César continúa en Portugal. Retrasarán su venida y ya encontraremos el momento oportuno que te vayas de esta casa para siempre. Déjame hacer la pintura. Matándome, ¿no? Pero, hija, hija, que yo a solas con él. Eh, tranquilo, y síguele la corriente. Una cosa muy importante, padre. Si te habla de éstasis, acuérdate. Éstasis. Éstasis. ¡Éstasis! Tú cambias de conversación. Hablas de cualquier otro tema. Nada. Algo tonto, que eso para ti será muy fácil. Ya verás. Bueno, bueno, bueno. Pero no, no me metas en líos, que a lo peor... Disimula hasta que yo vuelva y justifica por una vez en tu vida que eres mi padre defendiendo mi felicidad. Estoy enamorada. De César, pero no me habías dicho que César no. De César no, de otro. Que también va a venir. ¡Calla! No salgace, hombre. No le faltaba que viniera el de los relojes, con lo celoso que es la ciencia. Padre, tú me dices que he salido a comprar cualquier cosa, algo que te apetecía comer, algo sencillo, yo qué sé, mollejas con chirlas. Padre, no me defraudes. Que uno está deseando decir sí al amor. Y tú puedes inyarte a mollejas, ya lo verás. Está bien. Me voy a llevar los botes. ¡No! Los botes no te los lleves, que me cuestan a mí un dinero. Yo me llevo los botes, que tú se los colocas a César, a la madre de César. Ay, que me mato, porque... ¡Hija! ¿Por qué te ha roto un tacón? No, es la última moda para la primavera, padre. ¡No me vas a ir así por el mundo, hija! Padre, ayúdame. Ayúdame, padre. Me estoy haciendo mayor. Se me están cayendo los mofletillos, padre. ¿Por qué se te van a caer a ti los mofletillos? Pero si no son estos. Son estos, padre. Pobrecilla, es una lástima. Sí, una lástima de empeño. ¿Cómo dices? El empeño que ponen a agradar, quiero decir. Con permiso. Mique, Mique. Por favor, llene, llene. Oiga, ¿este queso es riquísimo? Ah, es de cabrales. Pues no tiene nada que envidiar a los de Francia. Nada en absoluto. Buena cara la del jamón, ¿eh? Sólo, ya verá qué rico está. Bien curadito. Buena carita tiene. No, 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 señor. ¿Jabugo? Naturalmente que sí. ¿Nessie Viterán? ¿A vosotras a ti? A lo que sea, hombre, a lo que sea. Riquísimo, ¿eh? Perfecto. Riquísimo y friquísimo. Sí, señor. Hombre, aceitunas. Sevillanas, claro. No faltaba más. Oiga, están. Riquísimas, ¿eh, Chachi? Sí. Prefiero el jamón. Pues todo suyo. Me va mejor el cerdo que el olivo, ¿sabes? Ay, tengo una sed. Pues venga, beba, beba. Y usted tiene unos canapés. Normalito. Es usted un erudito en la materia. Por tener, tiene usted una mujer que vale un imperio. Sí, eso sí. Hala, por ella. Gracias. Hala. Bueno, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Y por Francia. ¿Qué hay por Francia? Bueno, pues nada, lo de siempre. Franceses, por todas partes, ¿sabes? Ya le digo, lo de siempre. Me refiero a los productos éxtasis. No estarán descontentos del balance de ventas que en día es de último trimestre, ¿verdad? Hombre, el balance. El balance de ventas, sí, señor. Los productos éxtasis. Aquí está el tomate. ¿Usted sabe tocar el violín? ¿El violín? Pues no sé, nunca lo he intentado, ¿no? Pues hay que aprender a tocar el violín, ¿eh? Ya lo haré, ya. Yo creo que abriendo aquí una perfumería para ventas al borbelor sería sensacional. Ay, qué malo me estoy poniendo, oiga. Si le ocurre algo, se siente mal. Mire, permítame marcharme y mañana será otro día, ¿eh? Ah, no, 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 no. Usted no sale en tal estado de mi casa. Usted se acuesta. Cuando venga mi mujer le cuidará. Y mientras yo voy a buscar a un médico, ¿eh? Pase por aquí que ya verá cómo se sentirá mucho mejor. No, no, mire, que eso sería causar molestias y la verdad a mí no me gusta. Yo me como cuatro cosillas más y me largo y nada. Usted no causa ninguna molestia, al contrario. Francis le tratará como a un padre. No, como a un padre, no. Ay, qué malo me estoy poniendo. Por favor, hágame caso. Pase por aquí, acuéstese y verá cómo se recuperan. Ay, qué malo me estoy poniendo, oiga. Ay, cómo me voy a poner aunque me ponga peor. Madre mía. Ay, qué malo me estoy poniendo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, perdón, señorita! Por favor, viva aquí... ¡Pues, sócio! ¡Muchas gracias, madame, muchas gracias! ¡Y no me digan que viene usted de Francia! Pues no... ¡No! ¡Ah, bueno, sí, sí! Concretamente estuve un avión en París y vine aquí directamente... ¡Fue justo el que yo pensaba que es joven! Y ¿hasta dónde has llegado? Oiga, por cierto, habla español divinamente. Oiga, es que lo soy! Emigré porque yo aquí no veía futuro, ¿me entiendes? Y me fui. Ah, claro. Y conquistó París, bravo. ¿Quieres una copita? No, gracias. ¿Olla es temio? ¿Un cigarrillo? No, tampoco fumo. Oiga, ¿ha visto al señor Fortea? ¿Fortea? Bueno, habrá pasado por el despacho, supongo. ¿Despacho? Es que no lo ha visto. Yo no. Ay, Dios mío, ¿cómo debe estar? Con el ansia con que lo esperaba. ¿A mí? Claro. Oiga, yo he venido aquí sin decir nada a nadie. Ay, entiendo, ha preferido pasar primero por el domicilio conyugal. Para informarse de su forma de vivir. Perdóneme, señorita, pero yo no la entiendo a usted. ¿Ah, no? Pues nadie mejor que una para informarle, créeme. Veré una cosa. César bebe, fuma, pero es encantador. Excelente físico, muy activo, muy serio. Enamoradísimo de su trabajo. Oiga, perdone, pero sigo sin entender nada, fíjese. ¿Ah, no? Pues más aún, enamoradísimo de su mujer. ¡Recorda, ejercicio y pajarito fricón! Ahora me voy a montar y te largas de esa casa que me tienes harta. ¡Sal ahora mismo! ¡Boquita mía! ¡Es mi Poquita! ¡Es mi Poquita! ¡Es mi Poquita! Es mi Justino, mujer. Justino, qué alegría de verte. ¡Qué alegría de verte, Justino! Pero, ¿cómo has venido? Sin avisar, miro mía. Quería darte una sorpresa para que te entrena mayor alegría. ¡Hala, y una con estos pelos! Podrías haber avisado, hijo mío. ¡Esto no es serio, nena! ¡Qué a pronto vete! ¡Como quédate! ¡Como largo! Oye, es el francés importante. ¡Explícate, Paca! ¡Uy, qué movida! ¡Uy, cuando me llama Paca es que está de moños! ¡Explícate quién es este hombre! ¡Nada! ¡Una cosita de nada que teníamos ahí colgada! ¡El señor es el César de tan excelente presencia! ¡Ahora me has campeado por César! ¡Escucha, Justino! ¡No, y si él es el César! ¡Ella es la monísima mujer que me ha pintado! ¡Ella sí! ¿Pero también le has contado lo mío con César? ¡Mujer, que me lo tome por el francés! ¡Pues chica casi acierta, ser dejativa! Y nos conocimos en Madrid en una verbena, nos festejamos y aquí estamos, o sea que ni una. ¡Sí, pero durante mi ausencia me has despreciado! ¿Yo? ¡Casándote con esta reliquia por dinero! ¡Anda, por Dios, no se me brilló, Justi! Con quien me casé por dinero fue con César, te lo explico. ¡Ah, entonces este! ¡Este! ¡Este es tu amante! ¡Pero cómo te atreves! ¡Esta cosa es mi padre! Aquí es Justino, mi novio. Y esa zapata es la futura mujer de César, ya lo sabes todo, hijo mío, ¡Anda! ¡Ay, madre, pero en qué cofradía me he metido yo! ¡Formalidad! ¡Francisco, formalidad! ¡Siempre me dijiste que tu padre había muerto practicando el alpinismo! Bueno, pues digamos que es mi padrastro, ¿a ti qué más te da? ¡Dale! ¡Sagunto, tu madre murió cuando tú naciste! Mira, Justino, tú lo que quieras es que me coma el tigre, hijo mío. Chicos, y porque le dimos al loro, te tengo que explicar también mi árbol genealógico. Que no es un árbol, es una astillita, Justino, una astillita. Yo que venía tan ilusionado a pedir tu mano. Toma las dos y enlazo las orejas, lo que quieras. Con una magnífica docena de relojes suizos. ¡Ay, ensaimadas también! Lo que quieras como regalo de pedida y casarnos enseguida. Saladilla, dos hijas. Pero dadas las circunstancias, Francisca, cualquiera. ¿Y por qué vamos a dejar de casarnos, por un quítame ya esas circunstancias? Si estoy en iguales circunstancias que cuando te fuiste a Suiza y dejé que me besaras en la frente. ¿Eh? En el aeropuerto de Barajas. ¡Y un jamón! Había un jamón. Yo no me di cuenta por la emersión. Después de todo este jaleo... Perdona, al jaleo me empujaron ellos. Y como tú en tus cartas decías que cuando tuviéramos dinero nos casaríamos y por esta chapucilla me pagan bien, pues hijo, para llenarnos el camino. Pero para demostrarte que a lo único que aspiro es a ti, ahora mismo tú, los relojes y yo nos vamos a dar la hora a otra parte. Sí, sí. Siempre que la hora la demos en la vicaría más cercana, ya me conoces. Sí, sí, vamos. Bueno, César, ¿serás capaz de abandonar a César cuando te da 20.000 euros? Hija, estoy en una edad que no puedo permitirme el lujo de perder ni cinco minutos. Voy por mis cosas. Ah, no, 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 espera. Ay, se me ha roto un pie pero tengo otro, vámonos. Espera, espera. Es que ella, ella ha dicho 100.000 pesetas. Yo te he hecho la idea, sí quiero, sí quiero. ¡Ay, ya! Sí, adiós, papá, como mujer de César, don César. Y sin demostraciones prácticas de nada. Ah, pues en tal caso, Francisca, no podemos dejar en la estacada a ese pobre don César. Ya me he quedado sin anillo, no lo veré nunca. No, 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 nena, digo, digo que yo de aquí me llevo algo, ¿no? Un tantarantán, si no te largas ahora mismo. El doctor no estaba, ya he dejado un ataque. Cuando llegue, hombre, sí, ya he levantado. Cómo me alegro, qué alegría tan grande te digo. Qué alegría, de verdad. Qué alegría tan grande. Verás, cariño, es que como tardaba tanto avise al doctor, ¿sabes? Aquí es el médico. Y él le ha atendido. Muy bien hecho. ¿Y cómo la encuentra, doctor? Ni mi no me ne, ni mi no me ne, ni mi no me ne, ni mi no me ne. ¿Cómo le encuentra, doctor? Ni mi no me ne. Ahora dice que tiene que andar mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le ha recetado y que ha correr el maratón de Manhattan. ¡Os, os, os! ¡Pitas, pitas! ¡Os, os, os! Pero, Francis, ¿cómo vamos a dejar marchar de esta manera, Messim y Trane? De peor manera entro tú tranquilo. Bueno, pues yo me marcho, ¿eh? ¿Usted también se va, doctor? No, el doctor se queda por si tiene que atenderte. ¿A mí? ¡Si estoy sanísimo! Ay, a tu edad la rubeola, mi vida, te da por lo mismo. ¡Mira qué peligro! ¡Ay, qué peligro de puerta! ¡Ay, qué peligro! ¿Quién será? Yo qué sé. Será la TS, como ya tenemos médico, mujer. ¡Uy, qué maja! Debe ser la que anuncia la porcelanosa. Perdónen, ¿don César Fortea? Lo siento, no vive aquí. Servidor, yo soy César Fortea. ¡Ah, encantada! Vengo del despacho donde me dieron sus señas. Soy la dueña y directora en París de los laboratorios de cosmética Éxtasis. ¡Ay, madre! ¡Éxtasis! ¡Anda, éxtasis! ¡Mira! ¡Éxtasis! ¡Éxtasis, que es buena! ¡Hala! No es Messier, es Messiera. ¿Y ahora qué hacemos? Yo de momento el paseillo, parece que no, pero distrae mucho, mira. ¿Qué? ¿Muchos días por aquí? La tengo alucinada. ¿Señora? Soy la prima de Antoñete. ¡Discúlpela! Esperábamos a un francés y como se ha presentado usted. De ahí la sorpresa. ¡Ni mujer! ¡Ah, muchísimo gusto! ¡Por Dios! ¡A la viceversa! ¡Cuántas ganas tenía de conocer! ¡Calle, por Dios! Yo ni dormía siquiera. Yo decía, pero ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Disculpe, estábamos celebrando una fiesta particular. ¡Mire qué alegres están todos! Y como somos una familia muy larga y nos llevamos muy bien, es un aquelarre. Se los voy a presentar a todos. No sé por dónde empezar, pero se los voy a presentar. ¡Ah, sí! ¡Por César, claro! Este es César, César... Alfaina. Alfalfa, Alfalfa, yo qué sé. ¡Fortea, querida! ¡Ah, claro! Este es César, fortea, querida. Así que yo soy la mujer de fortea, querida. Este es Justino. Médico. Médico he dicho y no se hable más. Médico y marido de Raquel. ¡Ay, es que yo no te... ¡Ay, encantada! No la había visto, perdón. Igualmente lo siento. La zapata, que es medio prima mía y yo medio prima de ella. Así que somos primas enteras, lo que es la vida, ¿verdad? Lo que es la vida. Bueno, bueno, bueno. Y este señor... Este... Este señor es el papá de... Chivito Falaera. ¡Pim, pom, buena! ¡La ha tocado! ¡La ha tocado! ¡Es el papá de Justino! ¡Ya está por toda la familia! ¡Por ahí sí que no, eh! ¡Veinte mil pavos! ¡Ay, pues, José! ¿Y tú sabes que yo no puedo estar metida en esto? ¿Cómo que no? Algo tenías que pintar aquí, hermosa. Por casualidad, este señor se llama Nicolás. Yo creo que sí, pero como estoy loca, me da igual. Pues sí, señora. Se empeñó mi padrino y toma Nicolás, de aquí estoy. ¡Qué sueño! ¿Será posible? ¿Será imposible, señora? ¡Soy Matilde! ¡Matilde! ¡Muy bonit! ¡Matilde! ¡La manicura que me hacía las uñas cuando en mi época de esplendor iba dos veces por semana a la peluquería! ¡Chica, chica, chica, qué guapa estás, lo que has prosperado! ¡Un abrazo, Matildita! Aparta de mí, canalla, ni te aferques siquiera. ¡Uy, le ha llamado canalla, chica, aquí hay drama! Deben ser los ricos también lloran estos. Bueno, perdonen ustedes, pero con semejante individuo no cruzó una palabra porque jamás me entendería con el... ¡Vaya, ya se acabó la película, qué pena! Señora, ¿quiere usted que yo la sirva de intérprete lo hago muy bien, eh? Pregúntale qué fue del resultado de aquella falsa pasión que me llevó a hacerme suya. Que dice que qué fue del resultado de aquella partida de musca, Juárez y Juárez. No, si la he oído, pero... ¡Ey, qué guapa está! ¡Ya, ya te contaré, ya! Dice que la ha oído, pero... ¡Qué guapa está! ¡Que ya me contará, que ya me contará! Que le gustan mucho los cangrejos de río porque caminan para atrás, fíjese lo que me diga, ¿eh? Que son tan desarrollados, ha sido su sentido de la paternidad que amas de conmigo. Que dice que si amas de con ella, a jugar al ping-pong con otras. ¡Ey, uno ha picado lo suyo, pero... ¡Catapún chinchín! Dice que uno ha picado lo suyo, pero... ¡Catapún chinchín! ¡Catapún chinchín! ¡Catapún chinchín! ¡Catapún chinchín! ¡Catapún chinchín! Solo quiero recuperar el fruto de nuestros vergonzosos devaneos. Que le da vergüenza, pero que quiere una mandarina. ¡A mi niña! ¡A su niña! ¡A la... a la... ah! ¡A la... ah! ¡A la... ah! ¡A la... ah! ¡No! ¡No fue niña! ¡Sino niño! ¡Ay, virgen! ¡Seré Paco en vez de Paco! ¡Niño! 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 Y lo supe cuidar mejor que tú, dándole hasta carrera universitaria. ¡Bueno, bueno! ¡Qué largo, eh! ¡Qué largo, qué largo! No te preocupes que esto lo arreglo yo, pero que ya... ¡Matilde! ¡Eh, ahí! ¡A tu hijo! ¡Ay! ¡No te calles! ¡No te calles! ¿Cómo puedes demostrar que es, hijo mío? ¡Ese es tu hijo! ¿Cuántos años tiene? No, de años nada, ¿eh? ¡No mentemos! ¡Las edades! ¡Que aquí hay mucho que sumar, hija mía! ¡Dios mío, esto es un milagro! ¡Se lo ha trabado! ¡Se lo ha trabado! ¡Se lo ha trabado! ¡Son trabados, son trabados! ¡Son iguales, eh! ¡Mira, tiene las orejas en el mismo sitio! ¡Ya es casualidad! ¡Ay, que me ahogo, por favor! ¡Un corte! ¡Ay! ¡Habrá que dar la tira esta señora, ¿verdad? ¡Ah, bueno! ¡Madre, no te desmayes! ¡Madre! ¡Que pesan mucho! ¡Bueno, madre! ¡Raquel! ¡Ir preparando mis primeros veinte mil favores que esto ya está en marcha! ¿Sabía? ¡Madre, cómo has estado de bien, eh! ¡Qué ocurrencia has tenido! ¡Dime la cosa! ¡Tarde luego! ¡Madre, qué susto! ¡Marjao! ¡Pues perdona! ¡Ay, qué susto! ¡Un canalla, un granujo, mucha vergüenza! ¡Canalla, que tiene cara de canalla! ¡Canalla, que no ha sido mía la culpa, sino de esta! ¡Es tu suelo! ¡Te presentaste a Matilde como padre de él y no iba a llevarte la contraria! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero cómo puede estroperlo! ¡Puedo muy bien decirle que su hija era carita! ¡Madre! ¡Me oye, no me oye! ¡Me entiendes! ¡Nunca! ¡Sería yo causa de la infelicidad de vuestro matrimonio! ¡Nunca! ¡Entérate bien! ¡Ay, por Dios, qué drama! ¡Ya no los oigo! ¡Ya se han matado! ¡Ay, qué pena! ¡Por Dios! ¡Pero por qué os habéis matado! ¡Ay, creí que os habíais matado! ¡Pero bueno! ¿Quién es este hombre? ¡Dios, su ángel de la guarda! ¡Y tu obligación es entrar a ver cómo sigue tu madre! ¡Claro! ¡Yo me vuelvo a Suiza! ¡Ahora mismo! ¡No dices eso nada! ¡Quién estuvo a las maduras está a las duras! ¿Recuerdas cuando me pediste que le diéramos al loro? ¡Fue al loro mientras dure la muñeira! ¡Hala! ¡A ver cómo sigue tu madre! ¡Ah, sí, hija, sí! ¡Padre, por Dios, dime la verdad! ¡Esa señora tan altísima y tan guapísima! ¡Que parecemos mellizas, ¿verdad? ¡Dime la verdad! ¡Es mi madre! ¡Sí, no lo sé, hija! ¡Ya te aseguro que no lo sé, pero mira, si tanto te interesa! Lo único que me interesa a mí en este momento es llegar a ser madre yo. ¡Tú! ¡Sí, como no me deprisa, no nos va a dar tiempo, padre! ¡Pero qué va a dar a mí! ¡Que no me voy a dar tiempo, padre! ¡Que lo sé yo, padre! ¡Que no me voy a dar tiempo, padre! ¡Que no te va a dar tiempo, padre! ¡Que no te va a dar tiempo, pero ¿por qué?! ¡Porque lo tengo tú arrugadillo ya! ¡Gracias! 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 La vida es como una melodía que yo canto para ti. Hay que decir que no hay rencor para ser feliz. Hay que decir que sea el amor en la ilusión de la niñe, un dulce amor en la vejez, hay que sentir. Hay que decir que sea el amor poder beber la juventud con una copa de licor, hay que vivir. La vida es igual que una alegría que en el alma yo sentí. Su voz dirá hay que decir que sí al amor. ¡Gracias! 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 ¡Que alegría de verle! ¡Pase, pase! ¡Yo no sé quién es, me da igual! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Cómo está? Ten y muchas felicidades, hija mía. ¿Hija mía? ¡Hija! ¡Mua, mua, mua! Uy, por Dios, ¿a qué viene este besujeo? ¿Y este florilugio si hoy no es mi santo? Oiga, lo de hija mía lo ha dicho usted con exclamación cariñosa o con convencimiento. Ah, ¿no es usted? ¿Quién? Perdone, pero las flores eran para mi hija. ¿Que vive aquí? Esta señora me dieron sí. Oye, raro, si aquí solo vivimos Raquel y yo, como no se trata de Raquel. ¿Se llama Raquel? ¡Qué bonito! Es muy bonito, sí. ¿Recuerda que he visto una zarzola donde a una que llamaban Raquel? La encerraban entre unos muros, menudo tormento, por Dios. Pero no se preocupe, Raquel es libre, libre y vuela como un pájaro. ¡Qué inocente! El pájaro, porque ella venuda pájaras. Hoy lo que sabe su cuerpo, que está casada. ¿Que está casada? Y a punto de hacerlo en segunda esnunciar. ¿También es viuda? Que va, divorciada. Pero no se preocupe que ya tiene preparado el segundo. Y a lo peor se lo salta y liga con un tercero. ¡Qué tonta de mí se lo he puesto a punto de caramelo! Y como liga con el tercero, la cosa tiene su viga. Porque resulta que su tercero es mi primero. Y una servidora no está dispuesta a pasar por el lado. Porque si ella tiene dos, yo tengo uno. Ella con dos no se conforma, pero yo con uno doy saltos mortales. A ver si me entiende, ¿eh? A mí no me gusta hablar, pero se lo cuento a usted porque me ha caído muy bien, ¿sabes? Si no, no abría ni la boca, hijo, ni la boca. Pero una cosa es que yo se lo cuente y otra cosa es que usted ya entre por la puerta preguntando. ¡Compéntalo! Yo se lo cuento y vale, pero si usted ya entra por la puerta. A ver, ¿está casada o está divorciada? Pues es a usted, ni le va, ni le viene. Mira por dónde. ¡Compéntalo! A mí en qué rabia me da que la gente le meta y lo que no le importa. Y digo yo, pero ¿qué es lo que la sé de padre es usted? Que no sabe cómo se llama su hija, ni está casada, divorciada. Y por no saber, no sabrá ni el color de sus ojos. Y no podrá cantarle eso de qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Porque supongo que ignorará también hasta el color de sus cejas. Pues sí, señora, lo ignoro todo. Así va todo como va y nos quejamos, no sé de qué. Perdón. ¿Señora o señorita? Uy, eso depende, pues no hay lío aquí. Madre mía, de mi vida. Mire, yo de momento estoy casada. Pero pienso estarlo mucho más. ¿Comprende? Nada. Mejor por qué, hijo mío. Perdone, perdone, pero es que me encuentro muy nervioso, ¿sabes? Yo también estoy rara hoy, no sé por qué, pero me encuentro rara. Estoy como revenía, ¿sabes? Es como un poco revenía. Es que al surgir la cosa y tan de repente está inoportuna, imagínese. No sé el qué, pero me lo imagino. Me llamo Jacinto Cero. Bueno, supongo que usted... No, yo no, por Dios, qué disparate, calle, por Dios. Pues sí, como venudo reclamo para una servidora si me llamara como usted, ¿se imagina? ¡Paquita fea! Al teléfono, alta, calla, no me faltaba una imagen, eso ya, hijo mío. ¿No le dice nada a mi nombre? No, a simple vista no. No. Ahora, fijándose bien, la cara le va con el apellido clavao, porque ya tengo que decirlo. Oye, pero clavao, ¿eh? Sí, claro. La pobrecía, no habrá que decir nada hasta que yo llegara. La verdad es que debo estar hecho un asco. Pues sí, ya que usted lo dice, sí, francamente sí. ¿Sí? Pues sí, claro, compréndalo, el no dormir, el viaje, mis ansias por hacerme querer de esa criaturita. Dios, criaturita, no perdonó de encontrarla como cuando se fueron a Argelia, ¿verdad? Ah, fue en Argelia donde nació. Pero, hombre, pero qué canta mañana de padres usted, que tampoco sabe que su hija nació en Carrión de los Condes. ¿Fue Carrión? Claro, ¿dónde está vos, eh? Ahora me explico la forma de proceder de la pobre... Ay, no entiendo nada de la vida. Oiga, con lo pequeño que debe ser Carrión, más la que se armaría, ¿eh? Oiga, perdón, de pequeño nada, Carrión es un pueblo precioso. Pero, ¿qué tiene usted en contra de Carrión? Vamos, allí cuando nace un crío el pueblo no importa, los tiene sin cuidado. O es que piensa usted que cerramos los comercios y ponemos colgaduras. Venga, ya, hombre. Antiguo, que me está poniendo como una moto el tío, oye, como una moto. Perdón, 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 porque venga de París. Alto, como salga diciendo a estas alturas que también es el francés, lo estrello contra la pared y además me desmayo, que lo hago muy bien. Mire, ah, 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 qué maldito. Ay, qué golpazo me da la mano. Hoy me desmayo con tanto entusiasmo, hija mía, qué vida. Mira, anda, mira. Mira, qué alegría. Salgo, salgo, hijo mío. Pues mire usted, yo soy de Ribadé. Qué bonito. Cosa que me honra. Ah, pues usted muy bien. Docé de la vida en España, viviendo incontables aventuras y placeres. Las herencias también. Y dando buena idea a la herencia que recibí de mis padres. Por herencia también. Al fundirla, emigré a París en busca de trabajo. Anda, no me diga que lo encontré. Trabajo y amor. Hijo mío, encuentraste todo. Qué suerte, por Dios. Puse una floristería. Uy, me encanta a mí la churrería. No, no. Ay, lo que yo hubiera dado por ser churrera. Soy una churrera frustrada, frustrada. Ay, qué alegría ser churrera. No, no, no. Floristería. ¿Eh? Floristería. Floristería. Pues yo no había entendido churriría. Pues mire usted. En ella conocí a la madre de Raquel en un feliz día de conmemoración al soldado desconocido. Ay, qué bonito. O sea, que conmemorando no sé qué desconocido, conocí usted a la madre de Raquel. Pues sí. No me dirá, que no es raro. Oiga, la madre de Raquel vive en París. Uy, ya hace tiempo. Mira qué moderna. Y la tía sin decir ni pío. Qué loba ese. Calla lo que quiere. Qué loba. Qué loba. Qué loba. Pobrecilla. Mire, se ha enterado más tarde que yo. ¿Cómo más tarde que usted? Ay, qué noticia, por Dios. ¿Y si usted no es su padre? No. No, no soy su padre, no. Pero vengo con la intención de que me admita como tal. Oiga, y el tal, vamos, el padre padre. Ni lo ha conocido. Mira con lo que presume la tía ayer de mi gremio. Qué loba. Qué loba. Ay, qué loba. Estoy contentísimo, ¿sabe? Yo también, la voy a decir por esta boca que me va a oír. Sí, porque mire, la madre, pese a lo que nos amamos... Baja el ramo, que no me ven, hombre. Qué poca picardilla, ¿eh? Qué poca, qué poca. ¿Qué? ¿No hay sitio en la casa para dejar el ramo? Está buscando agua el tío. Ay, no, 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 no. Ay, qué bebé, ay, qué bebé. Pues, ¿cómo le... Adiós, encantada. ¿Sí creí que se iba? No, no, verá. Es que yo le decía... Ya, pero como ha hecho así, digo, pues ya siga. No, es que al decirle yo... Pero las personas dicen, adiós, me ha hecho así, yo digo, pues ya se va. Pero yo no me voy. O sea, que se queda. Sí. Pues nada, jugamos. Yo tengo la cena hecha, ya. Y ahora, ¿qué le pasa? Daya, que yo tenía que ir. Hoy, pues mire como le decía, la madre pesa lo que nos amamos. No quería saber nada de boda hasta no localizar a la nena. Eso es una madre. Oiga, se vino dispuesta a recorrer España entera para encontrar a su hija. Ay, qué bonito, me dan ganas de llorar. Yo pensé que era como buscar una aguja en un pajar. No lo crea, precisamente, ayer aquí se presentó una... ¿De pronto? Me alegro que me corte, a mí no me gusta hablar así descalzo. Siéntese, así me lo cuenta más despacio, como no tenemos prisa, por vida. Ay. Pues mire como le decía, de pronto recibo un telegrama de la madre de Raquel que me decía, lo conseguí, ven inmediatamente. Oiga, y me ponía estas señas, así que mire, como el que enciende un cohete... ¡Sap! El chupinazo y a los ampermines. Pues ha venido un segundo día, madre que día. ¡Qué peligro de día! No ha sido una, sino dos. Dos agujas las que se han encontrado en un mismo pajar. ¿Cómo? No, ayer precisamente se presentó una señora que en su juventud fue tan pendón verbenero como la madre de Raquel. Oiga, eso sí que no. Oiga, por favor. Las cosas claras que luego pagamos los vídeos rotos que no tenemos culpa de nada. Bueno, pues como le decía, se topó con mi padre, que es de mucho cuidado, y resultó ser el tipo que con ella de jóvenes... ¿Ya me entiendes? No. Mejor pausa. Entonces ella muy digna le exigió el fruto del ya me entiendes, y mi padre para despistar la dijo que el fruto era Justino, mi novio. ¿Me sigue? Para nada. Malamente. Sígame, se lo cuento. La seguiré, no me han dado más. No tengo interés, pero se lo contaré. Bueno, así como te vas. ¿Qué jodas? ¿No se está frenado? O pero no voy a andar contra la pared. Como en esta casa hay un asunto de mucho tomate que a usted no le importa. Y cuando no le importa, no se lo pienso gotar. Ya. Antes de que mi padre dijera lo del fruto, yo para despistar a la señora, dije que Justino, mi novio, era el marido de Raquel, de quien usted es ver a ser padre en comisión de servicio. ¿Qué? Va cogiendo el hilo. ¡Ay! ¡Ay, madre, qué lío! Hijo, se lo he explicado muy claro y encima le he hecho una mariposa. No sé qué más quiere. ¡Ay, por favor! ¿Podría darme un poco de agua? Claro, hombre, no le diera agua. Me daría más, hombre. ¿Qué? ¿Hay algo nuevo? Dice que sí hay algo nuevo, madre mía. Y espera que beba, que este niño no para de hablar nada. Te lo cuento todo. Gracias, muy amable. ¿El francés? ¿Otro? Este es el novio de la madre de Raquel. A quien le esperamos de un momento a otro. Y aspira a ser el padre de Raquel. Porque el padre, el padre, tras colaborar en su nacimiento, nunca más se supo. ¿Pero qué me dices? Lo que oyes, esto más que un piso parece el convento de las adoratrices, hijo mío. Oye, usted, yo con su permiso. Tenga, que le voy a apretar, mire, el señor. Justino, ya. No, Justino es mi novio. Sí. Ese es César, mi marido. No se entera usted de nada. Pero usted, ¿qué quiere volverme loco o qué? No es cierto. Yo no me... ¡Uy, qué peligro! ¡Uy, qué peligro de puerta! ¡Uy, qué peligro! Anda, debe ser su novia. Póngase guapo, que le vea más alto, que le vea más alto. Qué lástima, no tiene arreglo, ¿eh? Vamos a ver cómo es la novia. Ah, sí, sí. Pero si no es su novia, por Dios. ¿Y es doña Madán? Muy buenas. Soy doña Madán. Qué alegría de verla, hija mía. Qué guapa viene, por Dios. Hija, qué poderío de trajerío, de joyerío y de pielerío. Está guapísima, bien hecha un finón. Doña Madán, ha llegado un señor nuevo que no sabemos quién es, mira. ¡Jacinto! ¡Matilde! ¡Al fin! ¡Hala, el diluvio, yo sin paraguas! ¿Pero este quién es, nena? ¡Qué chulín, el de Falcon Gray! Perdona que no se lo dijera antes, pero se trata de un asunto tan delicado. ¿Qué prefería esperar a que él llegara? Es mi novio. Su novio, encantada, por Dios, encantada. Y mucha salud para criarlo, hija. Porque el pobre debe llevar una paliza encima, se lo he contado todo. ¡Matilde! Matilde, aquí hay un lío muy gordo, te lo digo yo, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Estás contento? Muchísimo. Y te habrá sorprendido. La más, estoy flotando. Esto me hace un milagro, Matilde. Y lo es, Jacinto, lo es. ¿Le has visto? ¿Qué te ha parecido? ¿A la niña? No, pues a la niña no la he visto. Pero si no es niña, sino niño, Jacinto. ¿Qué? Y hermosísimo. Niño, pero usted no me dijo que se llamaba Raquel. ¡Uy, qué liante! Oye, ¿será pues hoy? Menos mal que están aquí todos estos amigos, ¿eh? Que me daba yo que es Raquel, ¿eh? Le prometo, doña Esta, que yo no he dicho ni media partida, ¿eh? ¿No? Ha sido él que ha dicho Raquel. Qué bonito, unos murros, una tartola. Pero yo ni muro. Ya me conoce usted. No se justifique que la comprendo. Es la única que me comprende en esta casa. Raquel es la mujer de mi hijo, amor, de nuestro hijo. ¿Justino? Claro. ¿Pero si Justino es novio? Pero fue antes de casarse, hombre. ¿Usted qué quiere, liarme o qué? Ay, qué cruz. Bueno, disculpe que me lo lleve para contárselo todo, porque si no el pobrecito mío no se entera de nada. ¡No me entero de nada! ¡Hala, tarugo, hala! Uy, menos mal que se ha llevado el tarugo, ¿eh? ¿Pero qué has hecho de dichada? Tras liarlo lo has embrollado más. Suelta, que aquí solo hace que ponerme a sacadilla, Jolines. Hay que ver lo que he tenido que largar por vuestra culpa, a mí que no me gusta hablar. Oye, de todo por la llegada de mi padre, que no tenía por qué venir. La sorprendente presencia de Justino con sus relojes, cuando yo no quería saber la hora porque estaba pasando por tu mujer. Y para remate la entrada de este señor, que me abraza, me besuquea y me da flores llamando a mi hija mía. Y cuando una cree que es el novio de la madre de Raquel y padre mis penas de la misma, resulta que es el novio de la madame de Éstasis que viene de París de la Francia. ¿Pero tú te crees que con tantos padres, madres, hijos de sus padres y sus madres, puede una coordinar sus meninges? ¡Hombre, por Dios, ya está bien, hijo mío! Mira, me voy a subir el escalón, que para eso le tenemos y no lo usamos casi. ¿Por qué no pensaste que Están Jacinto podía ser el novio de la madame, dime? Oye, a mí no me da más de sí la cabeza, hijo mío, te lo juro. ¿Pero qué podía imaginar que el señor a su edad, y después del romance que tuvo con mi padre, estuvieran relaciones con este pobre señor, que se enamoraran y conocieran, en la conmemoración de no sé qué santo desconocido cuando ninguno de los dos se conocían? Pero, chico, por Dios, si esto es más difícil que evadirse del impuesto general sobre la renta, hijo mío. ¡Ya es! Anda, si hay otro pequeño aquí no lo había visto yo. Pues has hecho un buen pan. Yo qué sé. Como le larga a la madame cuanto por ti ha descubierto, nos vemos en la enteperil. Oye, eso es iris vosotros, yo me marcho a Suiza con mi justino a oír sonar campanitas de reloj y a practicar mi mejor virtud, calladita y con la boca cerrada como es mi costumbre. ¡Oh! Ya por hoy se acaba el trabajar, con mi chico me iré yo a bailar. Fin de semana que nos va a juntar, entre sus brazos podré disfrutar. A la cita yo no he de faltar, ¿quién me esperará? La Cita yo no he de faltar, pero no he de faltar. Esta noche vivamos los dos, que no hay nada en el mundo mejor. Y una noche de amor y de rock, bailando rock, vine mi amor Esa noche la pude besar al final Amor, amor, un primavera Primer amor que bello es Volver el tiempo yo quisiera Vivir la historia de mi ayer Paso deprisa Con mi bandera Con mi sonrisa Yo soy la tentación Si yo quisiera Tal vez viviera Aquel primer amor Per daría, melancolía Decir amor Adiós Esta noche vivamos los dos Que no hay nada en el mundo mejor Y una noche de amor y de rock, bailando rock, vine mi amor Esta noche la pude besar al final Hay que saber pasar Tu vento triunfar Desde luego lo que me pasa, a mí no le pasa nada Jacito, pero chico Nicolás Pero de dónde sale Ay, de un infierno, hijo Ay, Nico Lo difícil que es casarse a nuestra edad Que tú Ah, bueno, no partidia Con tantísimas mujeres Que habrían dado todo Porque te casaras con ellas Ay, aquello fue otra época Ay, qué época Cuando te cansabas de ellas Allí estaba tu amigo Para apartándolas de tu circulación Consolarlas a mi manera Cobrándome, Nico Cobrándome Casi el mismo dinero que me gasté con las mujeres Me ha costado tú Oye, de algo tenía que vivir uno, ¿no? Pero cuéntame, hombre ¿Qué te pasa? Una tragedia, hijo Mira, hace un año Conocí en París a una mujer Que me sentaba como un guante La abordé, simpatizamos Me enamoré Me correspondió Y os casaste Ojalá La pobre en su juventud Había tenido un delir con un desaprensivo Y apenas nacer la criatura Se la arrancaron Enviándose a su padre Y obligándola a ella A emigrar a París Para ocultarla de sonra Ya, y por ello tú Al enterarte No, no, si a mí no me importaba Pero ella se negó a casarse Hasta no aportar a nuestro matrimonio La hija que tuvo en su juventud Vino, que yo a encontrarla Me telegrafió Para que viniera Y resulta que Uno sinvergüenza Pobre Matilde No, no me digas Que se llama Matilde Y que la cosa ha sucedido En el piso de arriba De este café Escúchame, Jacinto El mundo es una peonza Y yo sinvergüenza Y padre De la criatura Que busca Matilde Casual No, que tú y Matilde Aparte del lote Que de ti heredaba Fue con la única Que tuve algo que ver No, algo no Todo Bueno Excepto de Francis La hija de Matilde No, Francisca es hija tuya Jacinto A la otro lío Pero hombre si ya dice Que tú eres su padre Como tal me tiene Pero es tu hija ¿Te acuerdas de Marta? Marta Aquella que lloraba Porque estaba enamorada de ti La lagrimona ¿Qué? La lagrimona Bueno, pues cuando Me la traspasaste Estaba embarazada de ti No Sí Tú siempre fuiste Chiquito Pero matón Bueno Muriéndola Pobrecilla Al dar a luz No sin antes Hacerme jurar Que ampararía a su hija Siendo para ella Un padre Y lo he sido Bueno, un momento Un momento ¿Y la otra criatura Que tuviste con Matilde? Nada La escarlatina Duró seis días Y al séptimo Angelitos al cielo Madre mía Cualquiera dice Matilde Ahora que la hija Que buscas no es Pero ¿Para qué vas a decir nada? ¿Tú estás dispuesto A ceder tu hija a Matilde? Del todo Pues ya está ¿Cómo ser igualmente Padre de esa criatura? Nada Hombre Entonces cambiamos el turno Ahora tú eres el entrante Y yo el saliente Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias Vamos, padrazo Vamos, amigo Que esto sí que es Oye, un momento Esto me va a costar mucho Ya, dame No te preocupes Bueno, solo te voy a cobrar El impuesto Sobre el valor añadido Uy, no Solos Por fin estamos solos, cariño Raquel ¿Quién lo iba a pensar? ¿Tomamos una copita Para festejarlo? No Prefiero beber de tus ojos De tus labios De tía entera Uy, qué barbaridad Como están las rebajas Madre mía Mira, vengo de las rebajas De las contrarrebajas De todo Me he puesto como un árbol de Navidad No, yo me lo pongo todo Que mañana no sabes Una no se la puede pasar Que está la mitad muy rara Hijo mío Madre, que ven mis hojazos Chica, cuántas piernas Para tu conejo ¿Verdad? Ay, que me la están pegando Ay, me la dejamos Me lo veía yo venir Me lo veía yo venir Raquel Jesús, Francis Jesús, porras Mira Paquita, ¿qué? Mira Paquita, ¿qué? ¿Qué piro? ¿Qué piro? Más de lo que he visto Ya empecé a ver visiones Desde que te conocí a ti, Tarugo Escuché a Francia Perdona, mona Que te escuches, Epanoli Además, para lo que vas a decir Conociéndote me lo sé de memoria Y no creas que me llevas Ninguna sorpresa, hija mía Sin una alegría Pero una alegría muy gorda No me notas la alegría Por Dios Vamos Pues hija Pues no tenía yo ganas De verme libre De semejante tipejo ¿Cómo? Servidora ¿Se ha roto algo? Brindo por vuestro y meneo Claro que tendrás que ponerte a la cola Porque eres el tercero Por si no lo sabías ¡El tercero! Francis, yo quisiera Más todavía Me le puedo hablar, ¿no? Naturalmente No está prohibido Habla Porque, Francis, son cosas que pasan Perdona, hermosa ¿Qué te pasan a ti? Porque a mí no me ha pasado nunca Hija mía Tú coleccionas hombres Como quien colecciona sellos Ahora, como para mí Este sello está tachado Pa' tu álbum Te lo regalo yo Mira Me voy a hacer un cótel Basta ya, Epaca No te consiento ¿El qué no me consiente? ¿Tú habías dicho algo feo? Si es una joya, hijo mío Por Dios No es segunda mano Pero una joya Y como a ti el estrenar Te molesta Pues ala Al reprise, hijo mío Mira Me lo voy a beber todo Fíjate lo que te digo Todo lo que hay en la casa Me lo voy a beber Fíjate lo que hay en la casa No Déjala Mira una cosa Sante monas Y como si no existiese ¿Eh, chéry? ¡Oy, chigui! ¡Hala! Otro chigui Otra vez ¿Cómo te repites, mona? Pero es que no la ves Olvídala Olvídame, tango ¿Me quieres, mon amor? ¡Ay, mon amor! Locamente A tu lado me siento como... ¡Liberado! Chico, pues una que yo veré no vea Liberada Sueltecita ¡Eh, eh! ¡Marros! También la frente Y allá en el morro ¿Verdad? Liberada Sueltecita Y a mi aire Oye Mucho mejor que al aire De burdeos Fíjate Oye, que la va a coger Pues déjala Y no la migres Yo me cojo lo que me da la gana Porque soy mayor de edad Y me gano la vida Y casi todo lo que hay En esta casa es mío Mío Hasta el perchero Vamos a comprar un perchero Y luego yo a pagar ¿Verdad? Ganado con el sudor de mi frente No como otras ¿Pero qué dices? ¿Qué pasa? Nada Además ya soy libre Como un taxi Y puedo bajar la bandera Ante el peluquero Y el señor de la hora Que ponen las multas Y el dueño de la cafetería De abajo Y el encargado del supermercado Que me tira los tejos Que nunca te lo he dicho Pero me tiran los tejos Todavía no se ha perdido El buen gusto Hijo mío Me estoy poniendo malísima Me da vueltas Toda la casa Prima Toda la casa me da vueltas Mira la palmera Mira la palmera Que uno mueve Mira la palmera Se va a caer Y nos va a pegar Un palmerazo Que me da Ay Ay Mon petit El ojero Ay Mon petit El ojero Ay Qué risa Qué aflisa Mon petit El ojero Ay Qué estorbo ¿Quién me ha quitado El pito El ojero? Perdón He dicho perdón Bueno, yo te hemos oído Ya me has oído Ya me has oído Pero no Me has contestado Ha dicho perdón No puedes Más de medio Sofar mío A callar Y a cambiar de munición Tía Haz un tricuta Que transporta Al otro barrio Al otro barrio Prima Pero ¿De qué hablas? Ay Justino Si lo sé No vengo Ay Qué bonita es la vida Dios mío Qué bonita es la vida María María Al hacer sueños Pa' él Pa' luego roncarlos Mira, parecen una postal Pero a mí ves igual A beber A beber Compañera Basta Ya, pata Trae Suelta Justino Panolis Atontado Ya soy libre Completamente libre Me he dicho Que suelte Me he dicho Que suelte Bueno, hijo Qué chulito Te pones ahora Tampoco hay que poner A mí, amor No, hombre Es que no ves Que puedes matarte Quédate la risa Que te iba a dar a ti Pero no me he matado Cara a cara No como otros Que apuñalan Por la espalda Qué ron lo que has hecho tú Conmigo Apuñalarme Por la espalda Pero me da igual Tampoco te creas El ombligo del mundo Que no pasa nada Hijo mío Siempre hay que tener esperanzas Y yo no las voy a perder Ni por ti Ni por nadie Mira lo que te hago No te creas que me voy a... No dramatices Chico, te vistes de puerta Ve a hacer unos líos Ay, me estoy poniendo mala Con la mejor intención No lo ignora Yo no sé con quién has venido Pero me estoy poniendo muy mala Me voy a arrancar los pelos Con tus líos Has tenido parte de culpa De que un nuevo amor Llamara mi puerta Te abriste de par en par Y no insultes al amor Tú no sabes lo que es eso Lo tuyo con Raquel Es lujur... Lujurdia Lujurdia ¿Y qué he dicho yo? Por lujurdia Lujurdiosa Mala medio prima Mala amiga Toda la vida luchando Toda la vida trabajando Ahorrando peseta a peseta Jolín Ya me había comprado yo Mi mantelería Para mi ajuar Y me quitas lo poco Que tengo, hombre ¿Yo qué te he hecho? Pero después Si yo no quería hacerlo Moli, por si llegara aquí Hacerlo me dejo Ay, canalla 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 No te aproveches de mí Yo no te has importado Pero si has trabajado tú conmigo Y ya está bien Has bebido demasiada De hoy Canalla, suéltame Canalla Canalla Ay, que me quiere desnudar Canalla Canalla Suéltame 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 No te vayas a creer aquí Que todo el campo es orégano Que enseguida pensáis Que no hay más que Que no hay más que llegar y Que no hay más que llegar Y besar el salto Pues de eso nada Que todas no somos iguales Vamos a estar cada uno En nuestro sitio Y vamos a saber si Como he adelgazado de repente Qué lástima Me he quedado en el chasis No desbarres, paca Que estaría escrito A mí no me ha escrito nadie Tú estás muy bien Eres bonita Yo más que bonita Yo más que bonita Me veo muy llamativa Puedes encontrar otro Otro no Otros Así los encontraré Los que me dé la gana Me tiene preocupada Qué mala Qué mala me estoy poniendo Dios mío Qué mala Me estoy poniendo Calla, calla, calla Ay, qué mala Me estoy poniendo Por Dios, calla No digas nada Déjalo No digas nada Qué mala Pero estás llorando Y yo por ti Es una pertaña Que le va a meter en el ojo A ver, ¿y te crees que me veo por ello ahora Llorar por ti? Pues no me falta para mí No, aquí eso ya No, aquí eso ya No, aquí eso ya No, aquí eso ya Ay, no me había fijado Tantos años juntas Y no la había visto Hala, las tengo de todos los colores Mira Soy un fenómeno Tengo las verdañas De todos los colores Chamba de una vez Suelta Suelta, Agustino Por Dios, suelta No te vayas a creer Que porque me dejes Me voy a encerrar en mi casa A llorar No, Agustino, no Vete haciendo la idea Voy a vivir Voy a vivir porque tengo ganas Tengo ganas y derecho Vete Vete con ella Que me da igual Si te ha olvidado Que soy muy buena persona Y eso también cuenta Pero no te preocupes de mí Ya encontraré un hombre Que me quiera Que me quiera Y que me respete Y que le respete yo Que no es fácil Ya lo verás Encontraré uno O encontraré mil No lo sé O cinco mil Esto no hay más que empezar el melor Repieza el melor Y ya 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 no puedo más No puedo seguir haciendo el idiota Dios mío No puedo seguir haciendo el idiota Y diciendo que buscaré Y que encontraré Que voy a buscar Justino ¿Qué voy a buscar? Aunque lo busque Tampoco lo voy a encontrar O sea que Yo no tengo nada en el mundo Yo no tengo nada en el mundo Más que aquí, Justino ¿Qué va a ser de mí ahora? ¿Qué va a ser de mí ahora? Tengo miedo Tengo miedo No me importa que lo sepan Me encuentro de repente Como un perrillo Abandonado Yo no he hecho nunca daño a nadie Te lo juro Me he pasado la vida Haciendo favores a todo el mundo Agustino A todo el mundo A todo el mundo Y estoy cansada Estoy muy cansada Agustino Siempre tengo obsesión La graciosa La que nunca tiene penas Ala, vete a esto Ténmelo otro Francis, las zapatillas Cuélgame el abrigo Mujer, no seas así Y ahora ¿Qué pasa, prima? Ya no Ya no me necesitas Para nada ¿Verdad? Pues no te preocupes, mujer Voy a recoger Mis cosillas Y me marcho al pueblo Me parece una injusticia Lo que hacéis conmigo Sobre todo tú Me dejaste en una edad Muy mala, ¿eh? No me había dado yo cuenta Yo no sé si voy a poder Reponerme de este Golpazo, Agustino Ay, por Dios Toda la vida Luchando como una mula Pero yo tenía ilusiones Dios mío Tenía tantas ilusiones Y me habéis quitado Me habéis quitado todo Me habéis quitado todo Ya no tengo ganas de nada No quiero, no quiero Seguir así ¿Por qué me tenéis que aderezco? ¿Por qué? Por aquí te escuchas Déjame, por favor No quiero que me escuches Por favor, déjame, hombre ¿Qué voy a hacer ahora Con la mantelería? ¿A ti te da igual? ¿Pero qué hago yo ahora Con la mantelería? Tú sabes lo que me ha gustado A mí la mantelería, Agustino ¿Sabes lo que he tenido Que trabajar por Dios Para pagar esa mantelería? Bordad a mano, eso sí, ¿eh? Bordad a mano Con los pajaritos En las esquinas Que tú querías ¿Y qué hago yo ahora Con los pajaritos? Me como los pajaritos, ¿no? ¿Por qué te quieres Escucharme de una vez? Por favor Por favor, no me tengas lástima Yo no te tengo lástima Sí, me tienes lástima He dicho que no te tengo lástima Me tienes lástima Y no quiero que nadie Me tenga lástima Ya saldrá adelante No te preocupes Mira, papita Yo lo único que intento Es explicarte Y yo no quiero explicaciones Ay, mira qué fino Te deja y encima te lo explica ¡Hasta qué! Yo no quiero explicaciones, Gurtino Con eso no adelanto nada Yo quiero ser feliz Quiero ser feliz como Como casi todo el mundo Y casarme Casarme como casi todo el mundo Aunque me salga mal Como a casi todo el mundo Tampoco pide tanto, hombre Quiero ser como los demás Ahora, dos cosas Dos cosas Recordarás siempre en tu vida De mi Gurtino No creas que me vas a olvidar Tan fácilmente Ya lo verás Recordarás el sabor de mi piel Lo he leído en una novela Eso es muy bonito Y aquella música Aquella música tan romántica Justi, aquella música tan romántica Que juntos bailamos Cuando nos conocimos ¿Te acuerdas? Ya está bien, paquita Era un día precioso Déjame, por favor A mí se me ponen los pelos de pollo Cuando me acuerdo Cuántas promesas Cuántas mentiras Tú serás la única Nunca te dejaré Nunca podré querer a otra Como a ti Eso me lo has dicho tú, hijo mío Yo no me lo inventaré Qué guapa eres Qué ojos más bonitos tienes Cómo voy a poder yo querer A otra mujer Si tú lo tienes todo Lo tienes todo Eso me lo has dicho tú A mí A mí Que lo tenía como Que andares Más salerosos Y ahora de repente Ya no tengo nada Pues andaría ayer igual que hoy Porque me dejas, Justino No me dejes, por favor Haré lo que tú quieras Ya verás Me vestiré como tú quieras Me peinaré como tú quieras Andaré como tú quieras Y no hablaré Si tú no quieres Será lo que más trabajo me costará Pero yo lo hago Justino, yo Yo cuando me atuso También resulto Es que ahora estoy un poco desgalichada Pero tú sabes que yo en el pueblo Cuando me pongo una batita Parece que tengo Chicos, yo no veo ninguna diferencia No hay nada que hacer No, cuando se ponen mohinos Bueno, pues nada Vamos a matar aquí toda la noche Que seáis muy felices Adiós, Justín, no me voy Adiós Adiós, patita Si me necesitas, me llamas Pues si hay que fregar algo Lo digo ¿Qué vamos a hacer? No como a los judías Que sabes que te hacen daño Y no bailes nuestra música con nadie Por Dios te lo pido No la bailes con nadie Ni siquiera con ella Era tan nuestra Tan bonita Tan romántica Nos decíamos tantas cosas Éramos tan felices ¿Se acuerdan, Justín? Yo nunca la he podido olvidar Parece que la estoy oyendo Dios mío Parece que la estoy oyendo Pajaritos por aquí Pajaritos por aquí Paquita Paquita, espera Perseguimos un imposible, querido Es muy difícil olvidar el primer amor Lo es Pero nadie que yo sepa Se suele casar con su primer amor Lo sé Pero es mejor dejarlo Cayerse sobre la desgracia ajena Es de muy mala suerte Por favor, Raquel No me abandones Yo te quiero Tengamos esperanza La esperanza suele ser Un excelente desayuno Para acabar al final En una pésima cena Pero, Raquel No insistas Nunca seríamos felices Pensando en la ingratitud Que cometimos con Francis ¿Y qué importa? El amor es siempre egoísta Ay, el amor Pero si lo nuestro solo ha sido el intento de una aventura Empujado por la venganza hacia quienes nos han decepcionado Estoy de acuerdo, pero Justino No te engañes Tú a mí no me quieres Y tu felicidad La tienes en Francis Ve con ella Suerte Suerte Raquel Raquel, espera Pues sí que Una por exceso y otra por defecto He quedado yo aquí compuesto y sin novia Pero vamos, hombre ¿Qué pasa, David? Está llorado para mis propias manos Sí, señor Y tiene usted el campo libre para convencer a Paquita Y hasta es posible que se case de verdad con usted ¿Cómo dice? Muy cabezota Y con tal de dejarme chafada Nada que usted se lo insinúe lo hace ¿Y qué adelanto yo con casarme? Explíquese ¿Qué ha pasado aquí con Pratis y Raquel? Que probablemente las hayamos perdido a las dos Entonces explotó la bomba ¿Pero qué bomba? La del novio de la madame Francis entendió la mecha y bomba ¿Pero qué dice? ¿Que mi madre postiza tiene novio? Sí, señor El señor Jacinto ha venido de París dispuesto a casarse Pues mire, paso que ya es pasar porque me encasquete en una madre Pero padrastro no Esa señora no me da padrastro porque prefiero ser huérfano ¿Habrá usted? Por mi cabrón Vino de la Argentina Punto de cabaret Me dio caña unos momentos Dijo puerta y se me fue Por eso aprendo el tango Para gustarle a él Me dijo el macarra subido a la parra Muy arrabalero que tendré que tanguear Pero ya la estabas igual que una esclava Y su dueñe nero Al final voy a palmar Me doy cada torta Mas nunca me importa Porque yo le quiero Aunque acabe destrozar Él es un chuleta Él es un chuleta Me llamó Pebeta Y no sé lo que es en ti Mira que si luego Al final del peco Yo termino tarar Vente 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 al bailón Vente Si estás frappé Anda No seas baranda Bailando el tango Te calentaré Escúchame nene Que ya es mucho en trene De noche y de día Y me mata este bailén Termino acabando Bailando y bailando Como un mercancías Yo que estaba como un tren Si hay una lagarta De mi lado Que aparta Te juro alma mía Que arma aquí Por ti el Belén Este es un liante Es una torrante Y yo necesito acción Si al final no pita Y me deja frita Le rompo el bandón Y yo necesito acción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A tu obsesiva manía de condicionar a todos los empleados de estas y a que se han casado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola y adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ¿quién será? ¿Quién será lo llámate? Todo un carreglo, va. ¡El abuelo, Borreta! ¡Hola, hija! ¡Adelante, muñeca! ¡Adelante! ¡Hola, parejita! Mira, Francisca, mira lo que traigo. Se saluda la concu. A la concu. Ahora somos la concu. No mire, Fanolis, que te va a dar otro mal aire. El tío haciendo muy caraíros. Oye, Francisca, ¿de qué te has disfrazado? De persona decente. ¿Eso va con segundas? No, hermosa, con primeras y en líneas rectas, hija, mía. Toma, viene perdiendo inglés. Ah, sí. Oh, creí que le habías roto algo y no podías frenar, hijo. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Qué pasa? Ya ves, la saliva por la garganta. ¡Ay, qué chulería! Pues prepárate a que pase la sangre, hermosa. Pues yo a ti te voy a pegar un sartenazo. No me toques, ¿eh? A mí no me toques. Y tú no te aproveches. Chico, cómprame unos rabitos de algo, mira cómo me lleva. Vamos, Flamérica, un respeto a quien podría ser tu madrastra. ¿La de Blancanieves? No, pero. Ni pero, ni pero, explícate, padre. ¿Qué haces aquí con la muñeca Nancy esta? Que parece que la has sacado de una guardería. ¿Y tú de dónde sales, hermosa? ¿De una barraca de feria? ¿Cómo se te ocurre decir esa marmarina? ¡Vámonos! ¡Ay, madre! ¡Cuántos se gritan sombreritos! ¡Sí, espalada! ¡Ay, espalada! ¡Ay, espalada! ¡Ay, espalada! ¡Madre, que nada más! ¡Ay, espalada! ¡Aplausos! ¡No, no la armemos! Desde la bárbara tiene la policía, porque seguro que ha chorizado un banco. ¡No, hija, no! ¡Que ahora soy pudiente! ¡Ya está! Los relojes, este hombre me ha robado a mí los relojes. No sé relojes, mi acepción económica es producto del casino. ¡Cierto! Allí nos conocimos. ¡No ven! Un amigo mío que me dio un directo. Como no me sacaba de pobre, me sentía ante la ruleta, jugué al 15 y 20 veces seguida salió al 15. ¡Veinte, no! ¡Veintiuna! ¡Nenuco! ¡Eso! ¡Veintiuna! ¡Nenuca! ¡Qué gracia! ¡Mira qué cuadro! ¡Mira qué cuadro! ¡Uy, qué pena! ¡Con lo mona que sella y qué gorda está! ¡Gorda! Parece una cría, pero no es tanto. Tiene aquí ya... ¡Uh! ¡Ancar de rana! ¡Ancar de rana! ¡Anda! ¡Debe estar operada de los codos! ¡Ya! ¿En qué lo han notado? ¡No, nos lleva vendaos! ¡Nos lleva vendaos! ¡No la han debido dejar bien el pinganillo! ¡Se han debido dejar por bien! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué hablas?! ¡¿Qué dices?! Padre, ¿soy sincera contigo como siempre? ¡Sí! ¡La veo mayor pa' ti! ¡Me he hecho! ¿A qué ha vuelto? ¡Puedes saber! ¡He vuelto para redondear la felicidad de mi hija! ¿Aquí con la Nancy? ¡Verdad! ¡Esta es para redondear la mía! ¡No quiero que padezca pensando en la suerte que habrá corrido tu padre! ¡Vamos, mi cielo! ¡A donde tú me lleves! ¡Cuerpo! ¡Hasta nunca! ¡Cuerpo, mi bella cuerpo! ¡Ya se lo dice a un amigo! ¡El mundo es una peonza! ¡Aquí no es una peonza! ¡Ay, dámelo, que me lo rompes! ¡Y es mío! ¡Suéltalo ya! ¡Pero dale de comer al gato, oye! ¡Oye, animalito como lo ha lanzado, eh! ¡Oye, lo tiene muerto de hambre al gato! ¡Dite que se alegra aquí, va! ¡Oye, pero ya estáis otra vez! ¡Es ella! ¡Pero es que mentirosa y que acusica eres, guapa! ¡Ecima! ¡Has sido tú, una panera! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, saca, va! ¡Sáca, va! ¡Entonces, espera de abajo! ¡Ya tiene vergüenza, eh! ¡Venga, que soy tú! ¡Y me tienes que escuchar con el gato, que me ha pasado que para él! ¡No hay manchote! ¡Tengo que escuchar con él! ¡Ahora me he escuchado! ¡Ahora me he escuchado! ¡Ya caos, hijo mío! ¡Que como dote de mi hija te voy a poner una excelente relojería en París! Sí, lo peor es que esa pequeña busca vidas. A mala saca el dinero de tu padre. Se la pega con otro al primer descuido. Eso a mi padre no le importa. Hay que reconocer que la chica es muy guapa. Prefiere un bombón para dos que una gallina vieja para el solo. ¿Vamos? ¡Muerpo! ¡Feliz! Lo seré del todo cuando nos veamos lejos de ese desdichado. Porque sospecho que los relojes. No, no sospeches, seguro. Vamos a sacar los pasajes para el primer avión a París. Cuanto antes mejor vamos. Perdón, en la puerta de la calle me he encontrado con el que decía ser padre de Justino. Y me ha rogado que le diera esto. Hombre, ve Matilde. ¿Ves cómo se puede pensar mal de la gente? Ah, bueno. Todavía existe la honradez. Y aquí está la prueba. Sí está vacío. Pero qué sinvergüenza. Les juro que yo no. Señor Fortea, si quiere usted el cargo tiene 30 días para buscar novia. 30 más para arreglar los papeles. Y otros 30 para casarse. Matilde, recuerda que... No me gusta la arqueología y no me da la gana cambiar de opinión. Bueno, pues nada, ya lo sabe, amigo, ya lo sabe. A 30, 60 y 90 días vistas. Y si protestan las letras al desahucio. Cásese, hijo. Cásese, para poder decir sí al amor. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Y antes de que mis compañeros se pongan guapísimos para decirles adiós, luego haré yo también lo que pueda, si es cierto tiene arreglo, que no creo que lo haré lo que pueda. Pero antes quería decirles algo, verán. Esta función para mí siempre tendrá un recuerdo imborrable, porque cuando yo la estaba interpretando en Barcelona, no sé si alguno de ustedes recordará, pero yo tuve un pequeño percance en la vista. Y me tuvieron que operar de los ojos. Pero ya estoy bien, gracias a Dios, ¿no? Pero cuando estaba en el sanatorio muchas veces yo pensaba, ¡Ay, Dios mío! No volveré nunca más a un escenario. Y, chica, qué tristeza me he entregado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, con lo bien que es esta aquí, Dios mío! Pero yo enseguida pensaba, tengo que volver. Tengo que volver, además, a darles las gracias, porque yo sabía que ustedes me querían, pero nunca pensé que tanto, de verdad. Pero hay un problema que, como a mí no me gusta hablar. Entonces yo pensé, pues la única manera de que ellos comprendan lo que el escenario, y sobre todo ustedes, significan para mí, como no sé dar las gracias de otra manera, más me voy a enrollar y va a ser peor, pues solo lo puedo hacer así, de todo corazón. Gracias por quererme tanto. Yo he nacido cada noche, ahora acabo de nacer, sus aplausos me dan vida, son la nana que soñé. Volveré a nacer mañana, siempre que lo quiera usted. En este escenario, luz, música y risas, actuando aquí otra vez. Porque esta mente es para mí, igual que el agua para el pez, y el aire para el pajarillo, cantón. Porque yo tan solo sé vivir, haciéndole feliz a usted, soñando con oír arriba el telón. Recordando tanto afleto, de quien una y otra vez, vino a verme cada noche, cuanto llanto me traqué, cuando en soledad pensaba, no me volvería a ver. En este escenario, luz, música y risas, actuando aquí otra vez. Porque este ambiente es para mí, igual que el agua para el pez, y el aire para el pajarillo, cantón. Porque yo tan solo sé vivir, haciéndole feliz a usted, soñando con oír arriba el telón. Recuérdeme, por favor, le esperaré con amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Con alegría hay que vivir, hay que vivir con emoción, Somos hermanos bajo el sol, hasta el final. Las bellas cosas descubrir, y ver la vida alrededor, con transparencia de cristal, primavera. La mano abierta presenta, y nuestra puerta no cerrar. Al caminante, mirar bien ante, con la canción, Y ser amante, y ser amante de la ilusión. Saber ver, saber ganar, en cada esquina puedes estar, La fantasía, que te sonría, para soñar, con alegría, De un despertar. La fantasía, que te sonría, para soñar, La fantasía, que te sonría, y ser amante, De un despertar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!